¿Qué pasó cuando te dijeron va a terminar la teleserie? Después de 4 o 5 años va a terminar. Yo creo que siempre esperábamos nosotros como actores que ya llegara a un fin, porque podría haber durado muchísimo tiempo, que podría haber sido, porque si tú ves la teleserie en realidad son 7 temporadas, donde cada temporada tiene una historia distinta. Y tiene buen rating también. Y tiene un muy buen rating, sí. Bueno, en un momento, en el año 2018, 2019, fue el programa más visto de la televisión chilena. O sea, no es que sea del horario, y el horario ya era fenómeno, pero estamos hablando de que era de todo el día. O sea, el programa de la noche tenía menos rating que el programa de nosotros en la tarde. Entonces era un fenómeno, fue ir a transversar. O sea, tú ves gente de todos los lugares, de todo Chile. O sea, sectores ABC1, C3, D4, todos ven la teleserie. Entonces es muy bonito eso, de poder sentir que une distintos lugares, distintos espacios, y sobre todo de norte a sur también uno lo ve, como la gente de la teleserie, como habla, como sabe más que uno.